Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido de nuevo. Recuerda que mi nombre es Fran Arbizana Era Flores y vamos a continuar con el segundo capítulo de nuestro curso gratuito de Sential y en esta ocasión vamos a ver lo que es la instalación de esta maravillosa distribución. Así que, no sin antes recordarte que por favor te suscribas a nuestro canal porque como sabrás, es la manera que nos apoyas a seguir realizando estos cursos gratuitos. Bueno, entonces acá ya tenemos nuestras máquinas, vamos a crear una nueva máquina virtual, la vamos a llamar Sential 6 Listo, vamos a colocarle X-Miles Windows, nos vamos a dar Linux es un 1264 bits tal cual, vamos a dar siguiente recomendado a 4098 MB de memoria RAM, si no tienes obviamente debe tener mínimo 8 MB, que pena tu computadora para colocarle 4 GB de almacenamiento o de memoria RAM recomendable que tengas 8 GB en tu máquina vamos a crear un disco duro virtual ahora vamos a colocarle un VHD tamaño fijo vamos a colocarle 50 si no sabes el tema de virtualización pues te recomiendo que haya unos cursos realmente nuestro compañero Jair Gómez del canal JGA IT Pro tiene un curso de Virtual Bots así que te lo recomiendo completamente ahí yo voy a crear una máquina virtual estoy creandole el disco duro tamaño fijo para no sobrecargar la carga sobre el disco duro vamos a darle crear listo lo que va a hacer el sistema en este preciso momento es crearme un archivo de 50 GB vale bueno, vamos a dar configuración vamos a darle red vamos a colocarlo como adaptador puente mi interfaz inalámbrica lamentablemente mi computadora solamente tiene red inalámbrica es una portátil si, tal cual el modo de arranque el procesador lo vamos a colocar dos, tres núcleos creo que cumple cuatro eh listo vamos a ver que más tenemos por acá ok, acá en almacenamiento vamos a seleccionar la imagen que descargamos de Essential acá está red ya está audio pues realmente no me interesa listo no hay más nada le vamos a aceptar le vamos a arrancar a nuestra máquina virtual bueno el proceso de instalación si has instalado Ubuntu Server con anterioridad te dará cuenta que es muy sencillo seleccionamos la primera pantalla me pregunta que que deseamos hacer vamos a instalar Central Español le damos enter y después me pregunta ¿quiere hacerlo solamente Central va a funcionar acá? ¿o quieres realmente hacer alguna configuración especial en el funcionamiento de Central? realmente sería la forma fácil ¿cierto? ahorrar todo el disco como cualquier distribución en geniolinos el mismo me genera la partición, etc pero si lo quiero hacer lo puedo utilizar modo experto vamos a utilizarlo en modo experto para ver que cambia en correspondiente a la instalación de Ubuntu bueno vamos a seleccionar nuestra ubicación vamos a seleccionar Colombia digo que no me detecte el teclado si has instalado de Evian te vas a dar cuenta que también es muy similar a la instalación solamente que cambia el azul por el verde el resto es exactamente lo mismo lo único diferente que puede presentarse en el modelo de instalación experto realmente considero que debe ser el la parte del particionado de discos ya que como sabrás a nivel de Linux o a nivel de de los instaladores como estos cuando yo le digo modo fácil o sea que me utilice todo el disco él realmente considera que si el disco pesa tanto tiene tanto espacio tengo tanto almacenamiento y siempre va a ser así lo mismo entonces me asigna ciertos recursos en cambio si yo sé que va a crecer va a aumentar la memoria rara a mi sistema o una cantidad de cosas adicionales pues obviamente yo puedo preparar el sistema para aceptar ese tipo de configuraciones que vamos a tener hacia futuro bueno ya está instalando los paquetes básicos o ya está cargando en memoria los paquetes básicos ya está configurando la interfaz de red ya está configurando la interfaz de hcp como tal realmente le configure una no más comité un pequeño error de haber configurado una interfaz no más pero vamos a agregársela después eso es pero colocamos nombre de la máquina vamos a colocar central tal cual le puedes colocar el que tú quieras si eres fan de los dioses nórdicos le colocas el nombre de Thor o Odín o si eres fan de XYZ colócale normalmente nosotros recomendamos que en el nombre de los equipos no se deje el nombre del servicio como algunas empresas lo hacen otros utilizan estos nombres de planetas por mi parte yo soy muy afín a las creencias egipcias a los dioses egipcios entonces yo normalmente le coloco nombres de dioses egipcios etcétera otros son más toscos que le colocan el nombre un número digamos uno y ya normal pero bueno eso depende de cada quien vale en este momento vamos a colocarle como es el servidor de arquitectura o sentient vamos a colocar la Z nomás para que se llame Z listo la abecedario vamos a colocar el A mejor que va a ser el primer servidor que vamos a instalar supuestamente vamos a dar continuar me va a preguntar cual es el uy no me pregunto el nombre del dominio es muy importante definirlo siempre el dominio determinado en .local nunca utilice el dominio .com o el .net de su empresa .sujic .local ¿por qué? porque es una mala práctica colocar el .com o el .xyz de mi empresa es una muy mala práctica ya que después va a ser un problema si administramos el DNS y nosotros no somos ese servidor no va a ser la autoridad raíz de ese DNS entonces se puede convertir en un problema así que siempre se recomienda utilizar el .local vale bueno nombre de usuario yo siempre utilizo soporte me pide una contraseña va a provocar una contraseña súper segura en este momento va a ser del 1 al 0 nuevamente me la pide 1,2,3,4,6,7,8,1,0 listo me dicen donde estamos ubicados en Bogotá, Colombia damos enter bueno acá viene donde yo vengo a meter la mano realmente siempre crear una nueva partición estamos creando una nueva partición acá directamente en el disco duro si tenemos esto un arreglo en disco o no lo tenemos en nuestro servidor lo podemos crear por software como tal realmente a veces ni siquiera recomiendo utilizarlo el arreglo por software ya que puede generar ciertos problemas o inconsistencias si lo cargamos de forma inadecuada realmente en ese momento no vamos a crear ningún write por software así que lo vamos a dar tal cual espero que tu servidor si lo vas a utilizar en un servidor tu servidor tenga arreglo esto writes por hardware directamente siempre se recomienda writes por hardware vamos a crear una nueva partición solamente estudiando enter no estoy utilizando el mouse ni nada solamente el teclado siempre te transfieres con teclado con el teclado tabulador voy a crear una nueva partición de 500 megas tabulador enter continuar lo voy a decir que es primaria vas a ver al principio el disco duro porque si es un disco duro de platos pues va a ser un poco más rápido vamos a ver el sistema de archivos transaccional normal el extension 4 no vamos a complicarnos ahí acá vamos a seleccionar que esto es el boot vamos a decir que vamos a reservar solo el 1% esta reserva es por si se llena el disco duro pues para yo poder actuar o sea tomar decisiones de ingresar lista de contenido etcétera entonces el 5% es mucho el 1% es más que suficiente la marcamos como arranque terminamos de instalar de particionar y el resto si lo creamos todo todo el resto lo colocamos al slash nuevamente lo que es reservado es el 1% la vamos a continuar y la vamos a terminar de poner esa partición solamente creamos dos particiones realmente es mi gusto si tú quieres tener otra partición con los logs tener otra partición con los logs realmente yo siempre lo hago de esta manera porque a veces monto el syslog server en otro servidor completamente aparte otras personas pues quieren tener el bar en otro lado o el home en otro lado lo particionan como quieran en ese momento me interesa dejarlo así listo bajamos con la tecla excursor le damos finalizar me confirma que si se va a continuar de esta manera él me va a decir que pues mucho irán fran en la partición swap o el área de intercambio que pasa con esa interfaz con esa partición yo te voy a decir realmente la partición de área de intercambio para este tipo de servidor no es necesario mira acá que está creando un archivo realmente pero a nivel de de ese servidor cuando tú tienes harta memoria RAM no lo utilices mi servidor digamos de Centia que estengo corriendo en esos precisos momentos tiene 16 gigas de memoria RAM solamente para para infraestructura lo que es ntp dhcp dns director activo nada más no lo necesito para nada más entonces es más que suficiente bueno acá me pregunta Centia viene con entorno gráfico si tú eres de los que va a utilizar de forma local el servidor digamos va a conectar un monitor y va a conectar un teclado y todo eso por cuestiones de mantenimiento instala el entorno gráfico si no tienes mucho conocimiento y consola de linux vale el entorno gráfico que instala es LXM o XEFM bueno es un entorno gráfico demasiado liviano pero si tú tienes conocimientos en linux tienes conocimientos avanzados y todo eso pues no lo instales no lo instales el entorno gráfico porque tú sabes que el entorno gráfico consume recursos del sistema normalmente ese entorno gráfico que instalaría Centia me consumiría solamente 80 megabytes de memoria RAM que no es mucho pero pues para servicios para mí sí es crítico pero bueno digamos que sí porque no tengo conocimiento y pues obviamente la idea es que tú conozcas cómo es el entorno gráfico que maneja Centia directamente digamos que sí bueno ya empieza a copiar los datos del disco duro vamos a esperar a ver qué termina de instalarse realmente iliza el sistema base después me va a preguntar qué deseo instalarle al Centia sobre qué el rol va a funcionar y ya después de eso pues va a proceder a realizar las instalaciones de paquetes necesarios vale en ese momento él no va a instalar nada él solamente va a instalarse como base vale porque yo después tengo que seleccionar en el siguiente video que vamos a ver tengo que seleccionar qué rol va a cumplir mi servidor vale entonces vamos a esperar un rato a que termine de hacer la instalación del sistema base si en nuestra infraestructura tenemos un servidor proxy pues lo ingresamos de todas maneras como en este momento no lo tenemos solamente le damos continuar y él continúa con la descarga de los diferentes paquetes vamos a continuar esperando a ver qué sucede gracias procedemos a la realizar la instalación del gestor de arranque group que es el normal le damos que sí y continuamos con el proceso de instalación bueno acá solamente colocamos el horario UTC el sistema operativo utiliza la zona horaria para completar la hora del sistema en su horario local esta opción es recomendada si usted no utiliza otro sistema operativo que espere que su reloj esté configurado en una hora local le vamos a decir que sí vamos tal cual listo vamos a continuar y de esta manera ya en el siguiente reinicio que va a generar el sistema lo que va a hacer es arrancar el central por primera vez vale ya esa parte la vamos a ver en el siguiente video que es la preconfiguración de los paquetes de nuestro central así que nos vemos en el siguiente video un saludo un saludo un saludo Gracias.